Le Tengo el Remedio 7.36 minutos de la mañana y hoy en Le Tengo el Remedio Aníbal tenemos al Dr. Carlos Francisco muy pendiente de todas las solicitudes y preguntas, inquietudes que nos envía la ciudadanía bien sea a través de las plataformas digitales o cuando se encuentran en nuestro equipo periodístico en la calle inmediatamente piden el micrófono y le mandan las preguntas al Dr. Carlos Francisco Doctor, buenos días, ¿cómo está? ¿Ya le llegaron flores? Sí, 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 muchas Qué día de amor, ya no está Un saludo respetuoso, Lina, por supuesto, para su merced Aníbal y naturalmente para todos Un saludo también para la Dra. Olga Albornoz, que no se pudo conectar porque tiene una actividad académica que coincide aquí pero siempre está pendiente de este espacio Entonces, pues, aprovechando no su ausencia, sino aprovechando este espacio sencillamente nos dedicamos a desenmochilar esas inquietudes que nos envían ustedes o las que tenemos a través, como su merced dice, de nuestro equipo reportero que se encuentra ¿Cómo es que dice su merced? Equipo periodístico Equipos periodísticos, digamos, que ponen Entonces, por supuesto, y frente a las flores, a ver Ay no, no me vaya a desinflar la jornada Motive a la gente a... Listo, manden flores Efecto, sí, porque iba a decir, iba a decir, es que esta fiesta generalmente se convierte en un elemento esencialmente comercial Pero menos mal, menos mal no lo dijo No lo dije Lo iba a decir y... Me iba a decir una cosa así, entonces, sí, que aquí, ay, aquí le dejo esta bobadita, sí, ay, gracias por la bobadita No, mire, yo creo que manifestar afecto, manifestar, pues, digamos, cercanía, manifestar cariño No necesariamente tiene que ir envuelto en papel de regalo Haga una llamada, de pronto mande un... Deje una notica en el espejo del baño Pero si es el espejo del baño de su casa, si es el espejo del baño del periódico, no, porque pues... No, 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 llega todo el mundo ahí a orinar y quien cuida, a ver, aquí un momentico, tampoco Ya saben Sobre todo si el baño es de hombres Sí, a ver, qué pena, conmigo no Sí, pero, 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 pero el asunto es que, mire ¿Sabe qué? Ustedes que reciben a veces mensajes míos Yo jamás envío una vaina que se llama meme Que es una cosa hecha Sí, hay un matachito y dice con el deseo No, escríbalo usted Yo contesto solo mensajes que me llegan escritos Si me llega un matacho de esos que le mandaron a todo el mundo Pues yo, sencillamente, lo dejo en visto Escríbalo usted, haga la llamada Trate más o menos de manifestar afecto, pues, de una manera personal Que la gente sienta que usted está ahí No que, ay, estacó, ay, venga, uy, se me olvidó que fulano estacó Ay, ¿cuándo era que cumplía años? Y entonces coge ahí cualquier vaina y manda campanitas No, eso no Vámonos, Luisita, con la gente que es la que manda en el programa Mejor porque aquí ya antes ella nos regaña Buenos días, doctor Carlos Francisco Quisiera preguntarle a los, a la edad que yo tengo, 60 años ¿Qué cantidad de agua debo tomar diaria? Uy, preguntaza Muy buena pregunta Eso está de moda, doctor ¿No ha visto la cantidad de gente con unos termos así gigantes por todo lado? Sí ¿Cuánta agua hay que tomar? Parece que se fueran a hacer una ecografía Usted ve que cuando le llega la ecografía, tome agua Entonces, la señora Es que está, la gente está con esa onda de la salud, de cuidar su cuerpo Y también está un poquito de moda, ¿no? Sí, pero sin embargo vemos que muere más gente por sedentarismo En el mundo que por tabaquismo, por ejemplo Entonces ¿Cuántos vasos de agua, doctor? Mire, no son vasos Sencillamente usted tiene que sentirse hidratado Más o menos la cantidad de agua que requiere el cuerpo para una persona adulta son dos litros Pero no es que se siente usted a tomarse dos litros O despacharse dos litros de agua No, sino que eso va en el cafecito En la sopa En el agua aromática Por supuesto En los jugos En todo O sea, pero Hay unas No A ver Pinocho, ¿qué le hace a cerveza? ¿Qué le hace a cerveza? Pero no, no sirve, sí, una vez en cuando, ¿no? Hoy viernes Amor y amistad Una Pero la es litro Doctor, estamos muy de viernes hoy Doctor, una pregunta para entender No, pero sí sirve Va a conectar Va a responder eso A los 60 años una persona debe mantener un buen nivel de líquido Y por supuesto Un muy buen nivel Sí De hidratación Hay señales de deshidratación Que desafortunadamente En los adultos Se pierden Entonces Pues claro Si uno tiene sed es porque le está faltando agua Pero generalmente En los adultos puede haber confusión Puede haber sensación de mareo Puede haber otro tipo Digamos De respuestas del cuerpo A esa falta de agua Un desequilibrio hidroelectrolítico Y naturalmente eso se puede cronificar La gente se acostumbra A estar sin agua Y por supuesto Todo eso puede tener problemas Entonces Le respondo Este tomando Cada vez que pueda Tómese un vasito de agua Es decir Y complete En su mente Dos litros Pero tenga presente dos cosas Primero Si usted está orinando poquito O si la orina está La orina El color de la orina Tiene que ver con el nivel de hidratación Que tienen las personas Por lo general Si Es decir Si el color Si es Pero no quiere decir eso O sea Tampoco es que seamos tan literales Pero una orina Poquita Y muy concentrada Habla pues que hay un déficit ¿Concentrada es oscura? Concentrada es más oscura Pero no necesariamente Porque puede haber algún problema En el riñón Que hace que la gente Orine más poco Es decir Digamos que es como una guía Pero si usted normalmente Orina Digamos ¿Cuántas veces orina usted al día? Yo no las cuento Pero Creo que varias Pues no se ausentan Las cuatro horas del programa En los comerciales Ah no Si me lavo la Maclaher Siempre que lavas ¿Cuántas veces? ¿Verdad? Uno puede fumar eso Uno tiene que ir al baño Cada vez que necesite O sea Eso si lo puede marcar En el espejo del baño Claro Entonces En el espejo del baño No raye nada Mira Espere que después se va por otro No, no, no Entonces hidrátese bien Y esencialmente Mantenga usted Una muy buena relación De su cuerpo con el agua Es muy importante Y Termino acá La hidratación es con agua Ojo O sea no cuenta la sopita Ni el tinto Ni la cerveza No, no La hidratación Cuando a uno le falta agua Es con agua Es decir Si yo siento que voy a tomar agua Pues uno se toma esto No voy a medir aquí Estoy tomando 20 centímetros de café No, no, no Pero si a usted Le da sed O tiene Después de hacer ejercicio O alguna cosa así Ganas de tomar agua Es agua Es agua Los electro Que nombre Nos preguntaron aquí también Que suero no Nada Agua 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 Es que la gente Uno los ve también Con esos bebidas hidratantes Y a no ser que se las prescriba el médico Yo creo que no es necesario Y aparte de eso Pues gasta usted demasiado Y lo único que necesita es Agua limpia Agua limpia ¿Listo? O sea que no es recomendable tomar suero Si uno no está enfermo No, yo no estoy diciendo que no es recomendable Estoy diciendo que es preferible Tomar Mejor dicho Que la recomendación nuestra es tomar agua Punto Pero hay gente que se toma un frasco de suero todos los días ¿Eso es bueno? Pues yo personalmente no lo haría Ok Tomo agua Agua Ahora Es que aquí uno dice No pues es que yo te digo No La recomendación La recomendación es tomar agua 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 Y uno tiene pues A no ser que tenga algún déficit Desde el punto de vista Electrolítico Pues ya el médico le recomendará Cuál es el suplemento que debe tomar Pero es que hay bebidas que son hiperosmol No quiero hablar de eso Y aparte de eso Hay gente que despacha bebidas energizantes Y eso está lleno de azúcar Mejor dicho ¿Saben qué? Le tengo el remedio ArrobaCityTV.com.co Tome agüita Luisita Buenos días doctor Carlos ¿Cómo puedo distinguir entre una gripe Y un resfriado común O una infección? ¿Qué bueno? ¿No es lo mismo? Sí Y no A ver Hay reacciones desde el punto de vista respiratorio En las vías altas a Mauri Sí Que anda preocupado La salud y tal Y las ejercicios y tal Que responden A la irritación del clima Hay gente que es alérgica Entonces anda moqueando Sí, uno con unos fríos aquí Como los que a veces hacen Bogotá Eso no cuaja moco Puede decir ¿Qué van ahí y tal? Pero no quiere decir que esté agripado Es que hay una reacción de tipo alérgico Potencialmente A la temperatura Pero igual Pero igual a los factores irritantes del ambiente Los humos Por supuesto Las contaminaciones Y demás E incluso Hay personas Nos pasa algunos Que frente a algunas comidas Por ejemplo Los picantes Y las pimientas Y todo esto Uno inmediatamente empieza a moquear Sí Y eso pues sin duda Condiciona una sensación Que cuando se cronifica O cuando es muy abundante Potencialmente puede confundirse con una gripe Hay otro componente crónico Que es la sinusitis Hay gente que tiene En la cara En la cabeza Tenemos unos huecos Es decir En las paredes En las paredes de la cabeza Tenemos unos espacios Y esos espacios Están llenos de aire Y básicamente son los que le dan La resonancia a la voz Así como cuando se dice En arriba Bogotá 745 Eso es producido Por la laringe Pero al mismo tiempo Por los huecos Que tenemos En la cara Por esa razón Cuando esos huecos Se tapan Uno habla ¿No se han dado cuenta? ¿Por qué? Porque esos huecos Le quitan resonancia A la voz Entonces ¿Qué pasa? Que cuando eso se llena Por inflamación Esos huecos Eso está tapizado De células respiratorias Esos huecos Entonces resulta que Eso se llaman Senos paranasales Y eso produce líquido Y ese líquido Inflama Y eso es lo que se conoce Como sinusitis Entonces La persona con sinusitis crónica Anda moqueando todo el tiempo Pero esos son procesos infecciosos Y le duele un poquito Aquí en la frente también Le duele un poquito Le duele machamente Entonces la gente se agacha Y naturalmente piensa Que se le va a estallar la cabeza Porque ese es uno De los dolores Más comunes Que a veces se confunden Con otras cosas El asunto está En que nosotros Tenemos que diferenciar Muy bien eso Ahora Las irritaciones normales De la vida respiratoria Condicionadas Por cambios bruscos De temperatura Pueden parecer gripas Pero La circulación De los virus Que son tan comunes Generan Esos estados infecciosos Virales Que naturalmente Son casi siempre comunes Es decir Cuando alguien está Apestado cerca de uno Lo más seguro Es que uno va a estar también Porque son picos y tal Que esos son virus Ahora Hay procesos respiratorios Que son infecciosos Ya bacterianos Y esas bacterias Ya pues Ya le mete Esos son de otra familia Esos son gérmenes también Pero son mucho más Son distintos Y en ambos casos Tapabocas Pero Iba a decir eso Siempre que tenga moqueadera Trátese como una gripe Pues sea porque Usted está moqueando Por frío Porque comió algo Porque tiene sinusitis Póngase un tapabocas Si Uno se acerca Los aviones En los buses En el Transmilenio ¿Cómo le va? ¿Esto pasa por la 30? Si Póngase un tapabocas Hombre Es una vaina así Si No le dice Y a uno le da como pena Hombre Que la pandemia Nos dejó esa cosa Y al igual Si usted está apestado Pues naturalmente Póngase ¿A usted en Transmilenio Le han preguntado eso? ¿Cómo? ¿Le han preguntado eso En Transmilenio? Sí ¿Para qué chicanea Si no montan en Transmilenio? Ah pero es que no Yo sí Aquí tengo Es más Tengo mi tarjeta Personalización No monto en Transmilenio Porque no pasa El Transmilenio Por donde voy Pero Le tengo en remedio ArrobaCityTV Punto Punto A la persona Que me está llamando Que estoy al aire Mi pregunta Es cuáles son Las causas comunes De las pérdidas De la memoria Doctor La causa más común La causa más común Sí De De la pérdida De memoria Se llama El despiste ¿El despiste? Despiste Sí Uno tiene tanta vaina En la cabeza Que se despista Pero no le pasa a usted Que baja afanado Del segundo piso Al primero y cuando ya está ahí Porque está pensando mil cosas No es por Eso no es que sea Pérdida de memoria Ah No ¿Dónde deje las llaves? ¿Dónde deje? Sí Uno tiene derecho A que se le olviden Las vainas ¿Sí? Y si usted está pendiente De algo Pues obviamente Se le olvida menos Generalmente La memoria No es solamente Visual También es Digamos auditiva También es Esencialmente Perceptiva Entonces ¿Qué ocurre? Que cuando uno Por ejemplo Mire esto Si yo Voy a dejar Este Este estilógrafo Lo voy a dejar ahí Y hago esto Pues lo deje ahí Pero Generalmente Para que no se les pierda el celular Mírenlo ¿Dónde lo dejan? Cuando usted lo mira Demora fotográfica No solamente tiene El asunto de la memoria Sino también tiene El componente táctil Y espacial ¿Dónde fue que lo vi? Lo tenía yo Yo me acuerdo Que lo tenía en el set Allá debe estar Pero si usted Lo deja ahí A la huachapanda A la topa tolondra Lo más seguro Es que se le olvide Ahora Por ejemplo Que a uno se le olvidan Hoy en día Recordar un número de teléfono Una vez se le dice A Mauri Que es nuestro camarógrafo Aquí en Fortacho ¿Sí? Que ¿Cuál es su número de teléfono? Y me dice Ay doctor Espere que es que yo Como nunca me llamo A ver Su teléfono Por lo menos Sépalo Sépan los teléfonos De las personas Que tiene cercanos O sea Un día le roban el teléfono Ay ¿Qué hago? Es que Voy a comprar una llamada ¿A cuánto está la llamada? No sé Hoy en día Un minuto El minutico Ya lo venden en la calle Por ahí a 200 pesitos Parece ¿No? ¿Ya subió? A 300 Uy ¿Qué está pasando? Entonces Uno va a comprar una llamada Pero Ay venga Es que voy a llamar Voy a llamar a la oficina Voy a llamar a mi hermana Voy a llamar a mi casa Pero es que ¿Cuál será el teléfono? Porque no se lo saben ¿Por qué? Porque es despiste Porque no hay un componente La principal causa De pérdida de la memoria Es el desvirole Pero cuando si toca De verdad Póndele cuenta Ah pues obvio Si a usted se le olvida El nombre de su mamá O el nombre de los hijos Sí Ustedes nos han dado cuenta Que hay señoras que dicen Eh a ver Eh Omar A Mauri Ay el pequeñito Venga Ay pero Sí ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Pinocho Es que aquí no podemos decir apodos Porque nos da pena Porque no sé qué Pinocho Yo conozco a Pinocho Hace más de 20 años Y no, no le puede decir Al aire Pinocho No, no, no Da pena Ni le vaya a decir Da pena Da pena Porque él tiene nombre Hoy en día Le erradica un PQR Hoy eso sería bullying Entonces Entonces la gente no se acuerda ¿Por qué? Porque es desvirole El desvirole Entonces Por ejemplo Las personas Le acaban de presentar a alguien Y ¿Cómo se llama? El señor que lo presentó Pasa mucho Mucho gusto tal Entonces Siempre hay trucos Deberíamos un día hacer eso Entonces El truco Ya, ya voy Luisita A Luisita no se le olvida nunca Decirme que se acabó el tiempo Uno saluda Sí Mucho gusto ¿Cómo le va? Aníbal Alvarado Mucho gusto Entonces uno Don Aníbal ¿Cómo le va? Sí Repetir el nombre de la persona Claro Repite uno el nombre Y lo mira a la cara Entonces esa tiene La memoria visual La memoria auditiva Y la memoria perceptiva Yo le di la mano a ese man ¿Cómo era que? Aníbal Aníbal Sí A uno no se le olvida Entonces Generalmente es por concentración Las cosas importantes Hay que tenerlas en la cabeza Reforzarlas Y naturalmente Tenerlas como un elemento A uno no se le olvidan Las cosas que sabe Donde las dejó Pero hay gente Por ejemplo Se bajan del carro Es común Van a un centro comercial Y dejan el carro Y se les pierde un carro Se les pierde Se les pierde el carro Donde lo deje Y andan con una Andándole ahí Pi, pi, pi A ver Así es A ver Hay gente que va A alguna parte Por ejemplo aquí Cuando salen Algunas personas Donde queda la puerta No saben por donde subió Pues uno sabe Uno dice Entré por aquí Salí por aquí Porque siempre hay que estar Pendiente de eso Si uno está pendiente De esa cosa Pues naturalmente No se le olvida ¿La memoria se entrena? Total La memoria se entrena Hay que leer Hay que hacer ejercicios Hay que procurar Grabarse números Hacer mnemotecnias Como cuando uno estaba Como cuando uno estaba En el colegio Se aprendía las cosas Haciendo siglas Uno tenía la memoria En qué parte De la En qué parte De la cartilla Está Me están llamando Del Ministerio de Salud Debe ser para algo Entonces Sí, la memoria Entonces ¿No se acordaba De la cita? Le tengo el remedio No, no, no Le tengo el remedio A revestite Punto com Punto com ¿De cuánto? ¿Qué es lo que escribe Amaury? Léame el cartel De Amaury Si mi directora Si mi directora Si mi directora Dejara ponchar Esto parece el Congreso Numeral memoria Numeral ¿Qué? Reforma ya ¿Qué es eso? Ya, ya, ya Angelita Reforma a la salud Sí ¿Bajo qué premisas? Bajo la premisa Que necesitan Todos los colombianos Voy a meter una cuña Mañana en la mañana Mis compañeros Egresados De la Universidad Nacional De la Facultad de Medicina De la Universidad Nacional Que queremos tanto Al Hospital San Juan de Dios ¿Nos vamos a encontrar En el San Juan de Dios? ¿En serio? Quienes somos egresados De la Universidad Pública Sabemos el valor Que tiene Digamos la Universidad Pública Y por supuesto ¿Qué falta nos hace Un hospital como el San Juan de Dios? ¿Qué falta nos hace Una entidad que todavía A pesar de su cierre Sigue generando conocimiento Sigue dejándonos cosas A todos los egresados De la Facultad de Medicina De la Universidad Nacional Pues los invitan Mañana Mañana Para que Nos encontremos Para que veamos Cómo está Nuestra Lo que ¿Sabes cuántos años Yo pasé en San Juan de Dios? ¿Cuántos? 11 años 12 años continuos Me gradué Y me especialicé Allí En esa entidad Una de mis especialidades Es de allá Entonces Quererla Es como Eso es la casa de uno Entonces Recordarla Vale la pena ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Suscríbase a nuestro canal de YouTube Active la campana Y no se pierda las últimas noticias Somos Canal City TV